al tema del CAE. Ahora sí, quiero presentar a nuestros dos invitados. Bueno, estamos con, ya le vamos a dar la palabra, con Arie Recepca, que es líder en el rubro de almacenaje, fundador de Aki KB Mini Bodegas. Ya vamos a estar hablando con él. Pero antes, también presentar a Nicolás Vega, que está acá al lado mío. Es de Endeavor. Es Experience Manager y Portfolio de Endeavor. Y él quiere comentarnos muy cortito un tema súper importante que tiene que ver con las mediciones que importan en el negocio, en un negocio, en una startup, en una scale-up, para crecer, en base a la experiencia que ellos tienen con emprendedores. Nicolás, el estudio, el micrófono y todo estudio. Así que cuéntanos un poco con respecto a este tema. Buenísimo. Sí, justamente quería comentar este tema de las métricas, de las mediciones y lo que significa medir. Porque muchas veces los emprendedores comienzan en el negocio, bueno, acá Arie tiene mucha experiencia, pero muchos emprendedores quizás más nuevos empiezan algo nuevo, pero no miden justamente lo que están haciendo, cómo van creciendo. Y al final las métricas sirven para tomar decisiones del negocio. Muchas veces medimos lo que ya ocurrió, lo que pasó anteriormente, hace, no sé, el mes pasado, el semestre pasado. Pero la métrica nos ayuda justamente a entender hacia dónde apuntamos lo que viene de aquí en adelante. Y hay diferentes metodologías justamente para poder medir lo que se hace o no en los negocios. Lo que pasa mucho es que los emprendedores se centran muchas veces en vender, crear cosas nuevas. Hay una metodología que es la metodología de Lean Startup, que es bien usada también en el mundo del emprendimiento, que habla de un triángulo o una especie como de ciclo de crear, medir, aprender. Entonces yo como emprendedor creo algo nuevo, mido cómo funciona, si funcionó bien, si funcionó mal, qué funcionó y qué no. Aprendo sobre eso para crear nuevamente una mejora sobre este ciclo. Lo que pasa muchas veces los emprendedores es que solamente aprenden y crean, pero la parte de medir se la salto en un poquito. Entonces tener un tablero de control, unas métricas que me vayan diciendo si voy bien o voy mal o para dónde voy justamente es lo claro acá. Y para esto lo importante no es tener un tablero de control o un dashboard gigante, un Excel gigante con cientos y miles de métricas. Lo importante es elegir cuáles son las pocas métricas importantes para mi negocio, para mi industria, para mi etapa actualmente. Hay un concepto también ahí que me gusta mucho que se llama la North Star Metric o esta métrica del norte que me indica hacia dónde voy también como compañía y esa es una única métrica que los negocios te debiesen elegir o decidir según cuánto valor le generan a su cliente final o a su usuario. Muchas veces esta métrica no es ingreso, no es revenue, no es utilidad del negocio porque si medimos solamente eso, no estamos midiendo el valor a futuro o el valor eventual en el tiempo para mi cliente. Por ejemplo, un ejemplo conocido, Airbnb, su North Star Metric o esta métrica del norte o hacia dónde van como compañía, es cuántas noches reservan en la plataforma. No es cuántos ingresos genera, no es cuántos usuarios tienen, no es cuántos hoteles o departamentos tienen la plataforma, sino es cuántas reservas se generan porque ese es el valor para su cliente y al mismo tiempo les habla de utilidades para el negocio. Entonces, es importante pensar justamente en cuál es esa única métrica de mi negocio que me va a indicar si voy bien o voy mal y tener cuidado también con estas métricas vanidosas que son, por ejemplo, número de clics o número de descargas que muchas veces pueden parecer muy sexy, muy bonitas. Tengo, no sé, un millón de descargos, un millón de clics, pero no hablan de recurrencia de uso del producto. O sea, no sé, puede entrar mucha gente en mi sitio web, pero nadie compra. Entonces, entender justamente cuáles son estas métricas que son importantes también tenerlas y verlas, pero no hablan de valor generado para mi usuario final como compañía. Así que es súper importante tener este tablero de control, elegir métricas que sean fáciles de medir, fáciles de entender por todo el equipo, también por mis clientes, para que me vayan diciendo si voy bien o voy mal también como empresa. Nicolás, espectacular el tema. O sea, ¿qué crees que te diga? Yo soy cofundador de LAP, una startup tecnológica en la que ayudamos a marcas a vender en marketplaces internacionales, Amazon, por ejemplo, y las métricas definitivamente son fundamentales. Por ejemplo, tú puedes tener, voy a inventar, un producto tuyo, las papas ticas, por decir algo, que es cliente nuestro hace tiempo, lo hemos llevado a Estados Unidos. Puedes tener, no sé, un millón de impresiones en un producto, por decir algo. La gracia del e-commerce, la venta online es que todo es medible, está toda la información. A diferencia de la venta tradicional en un supermercado que tú no sabes quién te compra, si fue una señora, un niño, un adolescente, en la venta online todo es trazable, medible. Entonces, si tienes muchas impresiones, pero pocos clics, eso tiene una razón. O si tienes muchos clics, pero poca venta, puede ser que tu producto genere interés, o sea, está bonito, tiene buenas fotos, buenos listings, pero malos reviews, por ejemplo, malas reseñas. Y por eso la gente lo selecciona y finalmente no lo compra, porque una es que ya está adentro y dice, ah, pero mira, estoy viendo los comentarios y N gente está poniendo que el producto es malo, que tiene mal sabor, que tiene... Entonces, si uno no revisa las métricas, nunca se entera de eso y las métricas es información clave que te permite tomar decisiones estratégicas para mejorar, para tener un producto más sexy que haga Fit to Market más potente con lo que uno está buscando. Buenísimo el tema, Nicolás. Gracias. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado. Por supuesto, ahí acompáñame a indagar...